Música Necesito una fecha especial Para poderte consentir Es más, ¿qué te pareces? Y vamos a desvelarnos con música tranquila Quiero abrazarte fuerte y que brindemos con tequila Por nuestro amor Y en serio gracias por todo Y con eso nos detalles, por eso muchos besos Pa' que no se te olvide que pa' mí eres lo primero Es un placer a diario demostrarte que te quiero Para te esperar a mediados de febrero Porque para demostrar amor Cualquier momento es perfecto Así como hoy Por ti será Y vamos a desvelarnos con música tranquila Quiero abrazarte fuerte y que brindemos con tequila Por nuestro amor En serio gracias por todo Y por eso nos detalles, por eso muchos besos Pa' que no se te olvide que pa' mí eres lo primero Es un placer a diario demostrarte que te quiero Para te esperar a mediados de febrero Por lo menos esta noche Pa' que me la regale Pa' que me la regale Ni, ni, ni El faites Ni Ni Ad curso